Creemos que el amor es el motor que nos mantiene unidos. El amor nos hace flexibles, resistentes, ayudándonos a ser más que nosotros mismos. Nos enseña a protegernos, proveernos, cuidarnos unos a otros y dar nuestros corazones por completo sin importar el costo. Nos empuja a luchar por la justicia y las oportunidades en estos países que llamamos hogar. Nos hace audaces y valientes para que podamos construir un mundo diverso, mejor para las generaciones venideras. Juntos, Estados Unidos y México, imaginamos con estos valores compartidos. Juntos lo construiremos. Muchas gracias.